Miñal, Lara Mercy, ven, 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 los sabrosos Sé que tu madre y tu padre no quieren que yo esté contigo Dicen que soy un bandolero, que yo soy un loco Miñal, que me gusta mucho el dinero Pero dile que los locos son locos Hasta que quieran, las locas son locas Hasta que quieran, que cada cual con su nota Hasta que quieran, que cualquiera se enamore a miñal Y que los locos son locos Hasta que quieran, las locas son locas Hasta que quieran, que cada cual con su nota Hasta que quieran, que cualquiera se enamore a miñal Pero tengo que aclararle a la gente muchas cosas Que ellos quieran o no, algún día serán mi esposa Porque nos casaremos y tú y yo haremos Lo que ellos no pudieron por estar en otras cosas Y mi corazón late por ti, ellos lo saben Que de mi cerradura, mami, tú tienes la llave Ellos quieren meterse donde no caben Y lo que ellos no saben, mamita, es que Son muchas cosas de la vida Hay las que unen a nosotros Y una vez hay que tú y yo Somos dos locos Ya somos un par de locos Sé que tu madre y tu padre no quieren que yo esté contigo Dicen que soy un bandolero Que yo soy un loco Que me gusta mucho el dinero Pero dile que los locos son locos Hasta que quieran, las locas son locas Hasta que quieran, las locas son locas Hasta que quieran, que cualquiera se enamora Para nadie es un secreto Que a mí me gusta el dinero Pero es que por tu amor yo trabajo de enero a enero Pero dile a tu mamá y a tu papá Que si no te vas conmigo yo te voy a raptarme ya Diles que no se metan Que yo soy el hombre Que te llevo a otro planeta El loco Que te la saca completa Esto es Pa' que tu amor yo lo sepa Sé que tu madre y tu padre no quieren que yo esté contigo Dicen que soy un bandolero Que yo soy un loco Que me gusta mucho el dinero Pero dile que los locos son locos Hasta que quieran, las locas son locas Hasta que quieran, que cualquiera se enamora Y que los locos son locos Hasta que quieran, las locas son locas Hasta que quieran, que cualquiera se enamora Cuando se enteren de mi verdadera identidad No le va el tiempo a preguntar quién soy Porque van a estar llorando No, no, van a estar llorando Nave, ellos saben de quién se trata Ninfas En el operativo El Fraser Chulo.com Michael Alias El Padrino John, John, John Killer KK-K-Karly Brrrrrro Bits Chulo de ni Wow, 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 yeah Yeah Wow, 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 wow Enso Producto Altamente ¡Que no sepó! ¡Nobre!